mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador pues muy buenos días nos da mucho gusto llevar a cabo esta conferencia de prensa iniciando la semana aquí en el aeropuerto general felipe ángeles el día de hoy el presidente señaló que el apoyo del gobernador del estado de méxico fue importante en la construcción de vialidades para el nuevo aeropuerto internacional felipe ángeles por sus siglas aifa la primera operación del aeropuerto internacional felipe ángeles fue el día de ayer y fue realizada por un avión de aeroméxico que viajó de villahermosa a la ciudad de méxico a pesar de la resistencia de la oposición y de las empresas que perdieron la oportunidad de saquear a méxico la construcción del aifa concluyó con éxito en beneficio del pueblo y de la nación señaló el presidente durante varios sexenios tuvimos la experiencia de vicente fox uno de los presidentes más ignorantes que intentó construir un aeropuerto y su incapacidad quedó al descubierto al no lograrlo felipe calderón ni siquiera lo intentó pero construyó en su lugar una barda del intento de una refinería y el monumento a la corrupción con la estela de luz y peña nieto inició con un proyecto faraónico de un aeropuerto en una zona lacustre que se estimó finalizaría en 2025 y costaría millones del erario público su mantenimiento y todo lo anterior contrasta con esta magna obra del presidente andrés manuel lópez obrador el aifa es una obra de infraestructura del país que enaltece la lucha contra la corrupción y deslinda la administración de la cuarta transformación con la época neoliberal el presidente aprovechó para exhibir a jorge berri quien dijo que el aifa jamás se concluiría al igual que el futuro candidato de la oposición chumel torres estos personajes enaltecen los ideales de los conservadores en méxico el presidente inauguró ya una de las tres obras más importantes de la nación inició operaciones el aifa y pronto se finalizará la refinería en dos bocas y después el tren maya contrasta con la nula propuesta de la oposición moralmente derrotada de no ser por el saqueo permitido y auspiciado por el poder político méxico podría ser ahora una potencia mundial de modo que le debemos a los gobiernos de salinas cedillo fox calderón y peña nieto que méxico aún se encuentre dentro del grupo de los países tercermundistas además del combate a la corrupción el principal valor del gobierno de la cuarta transformación es el apoyo de la gente es un gobierno del pueblo y para el pueblo de méxico el presidente anuncia otra magna obra anuncia que el proyecto turístico de las islas marías muros de agua ya tiene un avance importante y muy pronto realizará una visita pero ese día también va a haber otra actividad que yo creo que no puedo hablar de eso verdad no se puede mande sí claro claro que voy como ciudadano soy demócrata a donde se coloque la mesa pero ya no hablemos de eso no me vayan a cepillar la gira del 1 2 y 3 ya va a ser abierta medios verdad la del 1 2 y 3 de abril ya va a ser abierta no 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 es los campamentos se van a les hablaba yo de que son 500 kilómetros de escárcega a tulum son 10 campamento campamentos son 50 kilómetros por brigada de acuerdo a lo que me han informado para aplicarse como lo saben hacer los ingenieros militares y que se pueda decir como el día de hoy misión cumplida que les parece si ya hasta aquí porque vamos a estar más tiempo bueno nos vemos mañana adiós adiós ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos